Día lunes, siempre ya tenemos acá nuestro panelista, nuestro invitado, como es el profesor Eduardo Artés, que por supuesto nos acompaña y damos la bienvenida. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Luis. Bien, a disposición de todos los editores de la radio, por cierto. Así es. Bueno, hoy día vamos a estar precisamente en la radio conversando con Eduardo Artés. Algunos temas relacionados con lo que ha sido la contingencia, ¿no es cierto?, de acá, de nuestro país, con distintas cosas que han ocurrido y que las vamos a ir analizando. Así que, Eduardo, te invito entonces a este momento de conversación aquí a la tarde chilena. Perfecto. Bueno, vamos de inmediato con algo que ha sido recurrente durante los últimos días y tiene que ver con la huelga que afecta a la totalidad de los supermercados líderes que están en nuestro país. También acá el de San Antonio se ha visto afectado precisamente con esta huelga. Bueno, y me gustaría un poco también, ¿cómo has visto tú? ¿Has tenido ocasión de conversar con los dirigentes? ¿Qué es lo que están demandando? ¿Qué pasa con esta huelga? Mira, esta huelga es muy importante porque es una huelga que tiene dos puntos centrales. Uno, la negociación colectiva, ¿ya?, y entre otras cosas, la patronal no quiere reconocer ni siquiera el aumento del IPC, lo cual es grave, ¿no? Pero por otro lado es la sobrecarga de trabajo, porque los dirigentes ahí nos han explicado que de repente están haciendo trabajos de tres personas, una, ¿no? O sea, cada persona hace lo que le correspondería a dos o a tres, inclusive en algunos casos más, ¿no? Bueno, o sea, había una recarga de trabajo sobre los 14.000 trabajadores que tienen la empresa Goldman, que además es una empresa supermercadista estadounidense, que tiene los supermercados en cuenta, Lider y varios otros. Pero, ojo, es toda una cadena, ¿no? Y están ahí ellos, digamos, y claro, las ganancias, como sabemos, estas empresas se van también fuera del país, porque es una empresa transnacional, no es una empresa nacional, eso que tienenlo claro, ¿no? Pero estas superganancias son producidas por la super explotación de los trabajadores. Están sobrecargados de funciones que deben ser realizadas por varias personas, y en este caso a veces la hacen una sola y quedan en calidad de bulto los trabajadores. Además, digamos, de no querer solucionar temas de, como se llama, de aumentos de sueldo en esta negociación. Bueno, y esto entonces, como tú señalas, ha motivado la huelga que precisamente estamos viendo en estos días. ¿Has visto si ha habido acercamiento, no hay acercamiento? ¿Cómo se ve la situación? Bueno, la empresa ha estado demasiado dura, no quiere, como se llama, resolver de acuerdo a, como se llama, lo que es la petición de los trabajadores. Esta es una vieja táctica, ¿no?, de castigar a los trabajadores cuando luchan, obligarlos a cansarse. Hay que entender de que ya se le produjo la primera quincena de sueldo, y no fue, como se llama, cancelada o retenida. Entonces, esto va creando unos problemas muy serios, porque la gente, los trabajadores, como normal en todo este país, todos vivimos al día. Los que, como se llama, recibimos, luego los gastamos. Entonces, ahí estamos con una complicación mayor. Yo creo que la empresa está trabajando a eso, a que se vayan descolgando los trabajadores a medida que va a ser tiempo, como consecuencia de querer recibir las remuneraciones. Entonces, se ve una disposición combativa de los distintos dirigentes, ¿no?, a nivel nacional, como por local, ¿ah?, por distintos locales, porque tienen, están también organizados con sindicatos bases, ¿no?, en los distintos locales. Claro. Bueno, ¿qué salida ves entonces a este conflicto que se está produciendo, ya que, como tú explicas, la empresa no va a ceder mucho? Bueno, la salida está en que, en primer lugar, va a tener que intervenir la, como se llama, la inversión del trabajo, ya, los reuniones del trabajo. Pero, lo fundamental está en la movilización. Han habido muchas movilizaciones, por ejemplo, en Concepción, en Alcahuano, ¿no?, muy fuertes. Creo que, inclusive, en Concepción, o sea, en San Antonio, también ha habido movilización de los trabajadores de Wormont. ¿Ya? En Santiago, por cierto. ¿Ya? Entonces, y con bastante seriedad, ojo, ellos no están pidiendo nada del otro mundo. Apenas el IPC y que se contraten más gente porque hay una sobreexplotación, ya no más, ¿no?, porque están haciendo la pega de dos o tres personas. Y, claro, eso significa ganancias impingles para la empresa internacional, cuyos dineros, como digo, no quedan en Chile, no se dan vuelta en Chile, sino que se van para extranjero. Bueno, son las 5 con 14 minutos. Hasta ahora estamos en nuestra sección de cada día lunes, junto al profesor Eduardo Artés, acá desde Chile NFM, en el puerto de San Antonio. Hay una denuncia que tú venías haciendo hace un rato y que hoy día, obviamente, la vas a reiterar. Tiene que ver con que ya ha avanzado el año escolar, ya entrando al segundo semestre, aún se puede evidenciar que hay retraso en lo que corresponde a la entrega de los útiles escolares en establecimientos educacionales. Cuéntanos un poco dónde está ocurriendo esto y, obviamente, cómo se está manifestando esta situación a nivel estudiantil o también de los padres y apoderados. No es un caso, es algo focalizado, pero muy grave, porque imagínense ustedes, estamos en julio, ¿no es cierto?, recién saliendo de, como se llama, de las vacaciones. Y luego vendrán ya el periodo concreto de clase. ¿Y cuándo? Se plantea que de aquí a un mes más, ojo, estaría todo solucionado. O sea, los textos escolares que tuvieron que haberse entregado a los estudiantes en marzo se estarían entregando en agosto. Pero es que en agosto luego tenemos las vacaciones de esta patria y en los cuantos meses sale en octubre. O sea, no, no han cumplido ningún fin. Y la Juna, yo creo que en este caso, debería de responder, porque tiene que responder el gobierno. Tiene que responder el gobierno, porque, indiscutiblemente, los útiles son para nivelar y permitir que todos, al menos en útiles escolares, exista una igualdad de los estudiantes y no que alguno estudiante, por falta de útiles, su aprendizaje se vea, como se llama, un acabado. ¿Ya? Aquí tenemos, estamos frente a eso. O sea, cualquier tipo de explicación que dé el Cataldo, que dé el gobierno, que dé la Juna de él, es una, como se llama, sacar sentido, perdóname la expresión por radio, ¿no? Pero la verdad, que da rabia, porque estamos a esta altura, ¿no? Viendo esta situación. O sea, ¿se van a entregar cuándo a fin de año? O sea, ¿qué sensibilidad social tiene esta gente en el Ministerio de Educación? ¿Qué sensibilidad social hay en la Juna de él? ¿Se puede explicar esto con cosas técnicas? No, es que esto lleva todo un momento en que hay que, qué sé yo, hacer, estos son con licitaciones públicas y esto y lo otro, pero apúrenlos y todo se puede apurar. Todo tiene un tiempo determinado. ¿Ya? Así que a mí me parece, Luis, que esto es una situación en un gobierno que se autorreclama de progresista, que de progresista no viene nada, ¿ya? Ha llegado a tener un daño realmente grande a los estudiantes, como se ha hecho también en el norte, con no reparación de, es como se llama, de escuelas, de liceos, ¿no? De industriales, ¿no? Donde los propios profesores han tenido que salir a movilizarse, exigiendo que el establecimiento escolar esté en condiciones. Es decir, hay un abandono de la educación pública evidente. Pero además, los textos escolares y los útiles escolares llegan también a la educación particular subvencionada. Y ahí también los obtenedores, ojo, por algún motivo, estaban calladitos sin decir nada. ¿Ya? Porque, bueno, de ahí vienen todas esas cosas medias extrañas, que se industria la gente que compre de la marca esta, de la marca otra, y viene todo esto, digamos, satisfaciéndose a partir del abuso del bolsillo de los apoderados. ¿Tienes conocimiento tú de aproximadamente cuántos son los establecimientos o escolares que están afectados con este retraso en la entrega de los útiles? No, en términos exactos no, pero escuchaba yo al presidente del Colegio de Profesores, ¿ya? Y él decía que estaba extrañado, ¿ya? De no haber alertado antes, porque esto había alcanzado un universo muy amplio. Muy amplio. Y bueno, pero eso también es un problema de la organización de trabajadores de la educación, en este caso el Colegio de Profesores, que tiene que estar atento. Y yo creo que no podría dejar pasar un mes, dos meses, sin que esté reclamando por los textos. Es verdad que el Colegio de Profesores tiene que dedicarse a luchar por la deuda histórica, por las buenas condiciones de trabajo para los profesores, etc. Pero también, como ha sido una permanente práctica de los profesores, por las buenas condiciones de estudio, de los estudiantes, de los escolares. Y si no hay los textos, si no están los textos, no están los útiles, indiscutiblemente que hay un menoscabo de esta calidad. Bueno, seguimos a esta hora conversando con Eduardo Artés. Cada lunes está con nosotros acá en nuestro programa de La Tarde Chilena. Hay otro tema de carácter político que también está bastante tomado en las noticias. Tiene que ver con esta situación que ocurre al interior del Partido Comunista, que se asentó precisamente tras los allanamientos producidos en la radio Villa Francia, y en otros lugares, donde un sector del partido condenó este hecho, acusó incluso de montaje. Pero está la otra parte del Partido Comunista, que es del gobierno y que le ha bajado el perfil a esto. Evidenciando, además, que sin duda hay una crisis al interior del Partido Comunista. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí, Eduardo? Bueno, yo creo que lo que hoy día le sucede al Partido Comunista de Chile, es que, bueno, hace mucho tiempo que erró la línea política. Porque cualquier partido autorreclamado comunista es un partido, ¿no es cierto?, que tiene que estar al servicio de lo que son las luchas de los trabajadores del pueblo, y luchar por una nueva sociedad que se opere a esta sociedad, dividida en clases antagónicas, que en definitiva, solamente benefician a quienes detectan el poder. Y esto lo digo yo como dirigente del Partido Comunista chileno Acción Floretaria. Y ellos no optaron por ser parte del aparato administrativo, ojo, de este sistema. Y ahí tienen una cantidad de ministros, tienen, en fin, pero eso no ha significado ningún avance, ni para los trabajadores, ni para el pueblo. Entonces, la base y sectores importantes del Partido Comunista de Chile se sienten defraudados. Y defraudados también por la política internacional. Todo partido autorreclamado comunista es un partido que es profundamente antiimperialista, antiimperialista, ¿no?, ubicando el imperialismo norteamericano, la OTAN, el sionismo, etc. Bueno, y resulta que estamos frente a un gobierno que está alineado absolutamente con el imperialismo norteamericano, inclusive con personajes tan funestos y tan, digamos, de poca monta como es Zelensky, ¿no es cierto? Entonces, es cómplice de lo que allí está sucediendo. La base y mucha parte de la dirigencia intermedia empieza a sentir esto. Y ahí se comienza la crisis. Y este es un elemento muy importante porque significa que puede ser el defondarse uno de los partidos, ¿no?, principales del gobierno de Boris, con el cual se sostiene Boris. Boris se sostiene una cantidad de ministros, una cantidad de funcionarios que son del PC, que no son, que no es menor. Ahora bien, ¿qué va a pasar al interior del PC? Es posible que los que están de funcionarios del gobierno busquen quedarse y entren en una contradicción con lo que están viendo, la manera de volver a encontrarse con los trabajadores, con los pobladores, con los estudiantes. ¿Cómo se va a resolver eso? ¿Quién va a ganar eso? ¿O va a haber una división? Esa es una noticia que está en curso, pero que también da cuenta de la crisis que tiene el propio gobierno de Boris. Porque si una de las partes del gobierno de Boris tiene la crisis, esta crisis es del gobierno también. Vamos a noticias del ámbito internacional, Eduardo. Este fin de semana, bueno, todo el mundo prácticamente se enteró de lo que ocurrió con Donald Trump, este atentado que sufrió a manos de un joven norteamericano ahí que fue abatido ahí mismo mientras ocurría este hecho. Un hecho de lo que ocurrió con Donald Trump, condenado transversalmente de todos los puntos de vista. Me gustaría tener un comentario tuyo acerca de lo que es este hecho en particular dentro de este proceso eleccionario norteamericano que se está llevando efecto. Bueno, hay un proceso eleccionario que es bastante especial, ¿no? Donde los candidatos, en este caso los dos principales candidatos, uno tiene deficiencias cognitivas, que a todos, a ojos vista, ¿no? Tiene problemas hasta de desplazamiento. Y el otro está, digamos, inclusive, por temas hasta de morales, económicos, o en fin, por una cantidad de cosas, está entredicho, que es el caso de Donald Trump. Entonces, este atentado viene, como se llama, a ser como la guinda a la torta, ¿no? De la forma que se llevan adelante las elecciones y quienes representan, en el fondo, a lo que es a Estados Unidos. No tenemos que olvidar nosotros que en la historia de Estados Unidos son muchos los presidentes, los candidatos que han sido asesinados, incluso. Pareciera ser que también una forma democrática de la democracia norteamericana resuelve sus problemas a balazo. Desde Lincoln hasta Kennedy, ¿no es cierto?, han sido asesinados, sin contar otros que están en la lista, ¿verdad? Y también muchos candidatos. O sea, este tema de los asesinatos a candidatos y a presidentes en ejercicio es una constante en la historia de Estados Unidos. No son hechos aislados. Y nos hablan también de un sistema que, de cualquier manera, no está respondiendo a lo que se proclama ser, que es la democracia superior a nivel internacional. Tanto por los representantes como por lo que allí sucede. Por otro lado, hay muchos ya investigadores que están hablando hasta de una situación que hay que analizar más en profundidad, porque hubieron varios asistentes al acto, en el que le llevó el balazo a la oreja de Donald Trump, que habían denunciado la presencia de un franco tirador, incluso a los guardias, que no fueron tomados en cuenta. ¿No? Por otro lado, se ve también una actitud muy sospechosa cuando pregunta Donald Trump, hay un video que dice ¿en cuál oreja fue? Puede que haya sido una confusión del momento. En fin, pero lo que allí sucede, por decirlo menos, no es de un país democrático y de un país que se resuelven las cosas en forma civilizada. Bueno, es una situación que obviamente irá a seguir dando que hablar. Hoy día precisamente está la nominación de Donald Trump, acá a nombrar su vicepresidente también prácticamente para conformar las listas que van a liderar las elecciones. Pero hay otra situación que lamentablemente no ha parado y tiene que ver con lo que está ocurriendo en Palestina, donde sigue aumentando el número de muertos. Las noticias hablan además de que la ofensiva israelí está avanzando, se ha incrementado, pero también está llegando a sectores del sur del Líbano y también a la propia capital de Siria con algunas acciones ocurridas en las últimas horas. Sí, yo creo que es muy importante lo que preguntas, Luis, porque está un poco desapareciendo de la noticia lo que ya está sucediendo en la Palestina cubana, ¿no? ¿Y cómo se está extendiendo esto a Siria y al Líbano, como tú bien nos dices? Sí, ya estamos cerca de 40.000 personas asesinadas, ¿no?, en la franja de Gaza. Y muchos de ellos son niños, mujeres, sin contar la gente que ya está dañada, ¿no?, por problemas de alimentación, de enfermedades, de heridas, niños sin prótesis en las manos, en los pies, porque han sido cercenados, digamos esto, por derrumbe en sus casas, por balazos, etcétera, etcétera. Esto es muy grave lo que está sucediendo y ya hay que volver a hablar de él. Pero hay que volver a hablar además, porque pareciera ser que la solución que busca el sionismo que ocupa la tierra palestina es extender la guerra al Líbano y a Siria. Pero si se sigue extendiendo, va a traer consigo la involucración a mayor nivel de otros actores. Por ejemplo, en el caso de Siria, ya Vladimir Putin y la Federación Rusa ha planteado claramente que no va a permitir que un aliado fundamental de Siria y de Bashar al-Assad es justamente la Federación Rusa. Y esto va a significar involucrar a otro actor en la zona, más allá de lo que ya existe. Y también allí está la gente de Jerbolá, está en Siria, pero también está en el Líbano. Y también el apoyo que da la República Islámica de Irán. Incluso se ha sostenido y se ha levantado que una cantidad de combatientes que son de Afajistán irían o estarían llegando ya a Siria, ya al Líbano, para integrarse en la lucha contra los sionistas que ocupan la tierra palestina. Esto nos está solucionando, nos está terminando, está en desarrollo y está costando muchas vidas. Israel parece que tomó muy en serio esto de morir matando, porque no va a poder terminar, no va a poder, como se llama, eliminar de la faz de la tierra al pueblo palestino, y no va a poder dominar Siria, Líbano. Ese es un sueño demencial, realmente demencial, que no tiene ninguna explicación que no sea el extravío mental de Metanyahu y quienes dirigen la entidad sionista llamada Israel. Bueno, es parte de lo que está aconteciendo en el ámbito internacional. No sé si se ha enterado, pero no ha podido confirmar mucho, pero dicen que Alemania habría anunciado en esta jornada, hace poco, la movilización de tropas en apoyo directamente a Ucrania. Bueno, sí, sí, ese hecho ya significa una barbaridad. ¿Por qué? Porque la crisis de efectivos que tiene el régimen de Zelensky, que es, digamos, con el cual la OTAN está haciendo su trabajo sucio, es enorme. La cantidad de efectivos, inclusive altos oficiales ucranianos, que se han rendido y se han entregado a las fuerzas rusas, es enorme. Asimismo, la cantidad de mercenarios, inclusive latinoamericanos, colombianos, que han renunciado a seguir en las filas del ejército de Zelensky, es enorme. Y muchos han denunciado que incluso ni siquiera le han pagado los sueldos con los cuales le prometían. Hay una cantidad enorme de denuncias en las redes de estos mercenarios, sobre todo colombianos, que ya están pidiendo salir y no los dejan salir de Ucrania. Más aún, los siguen mandando al frente. Fíjense ustedes que están reclutando a jóvenes menores de 18, 17, 16 años en la calle. Pasan las patrullas militares, toman a los jóvenes que ven con un físico determinado y los suben y los secuestran en la práctica para llevarlo al frente de batalla. Entonces, lo que tú planteas, Luis, de esta resolución alemana va en esa dirección. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Por un lado, el occidente colectivo arma, digamos, algunas reuniones o de paz, ¿no? Que le da mucho bombo, ¿no? Algunos encuentros, qué sé yo, para poder lograr la paz. Y por otro lado, sigue mandando armas, dinero y efectivo, en este caso, a lo que es, como se llama, Ucrania. Pero, adicionalmente a eso, hay que agregar que seguramente Rusia va a responder ¿no? a Alemania y esto sí que significaría ya involucrar a toda Europa Occidental. Un dato interesante, en el día de ayer se hicieron manifestaciones en Alemania donde muchos jóvenes alemanes bailaban música rusa para mostrar el rechazo al gobierno alemán y ya involucrar a Alemania en la guerra en forma directa. Bien, Eduardo, estamos muy claros con los temas para esta semana. Te agradecemos mucho. Ya faltan 26 minutos para las 18 horas, así que nos encontramos la semana que viene. Perfecto. Un abrazo para ti y para todos los oyentes. Y bueno, nos vemos el sábado. Cuéntanos un poco de la actividad en la que viene es el sábado San Antonio. Ah, sí, mira, el sábado ahí en 1 Norte con la Marina donde está el sindicato de la construcción vamos a estar en un foro debate sobre la situación internacional de la cual muchas veces hablamos aquí en la RAL. ¿Ya? Esto va a ser a las 16.30 en punto. Entonces invitamos al máximo y que nos quieran ir para allá además como Partido Comunista de Acción Proletaria como la Corriente de Estudiantes Populares el sindicato de la construcción pero también la organización palestina palestinos somos todos de apoyo a palestina que funciona en San Antonio así como otras organizaciones antiimperialistas se van a hacer presentes. Así que desde ya estamos todos invitados 1 Norte con la Marina sábado 20 16.30 ¿Ya? va a ser un coloquio un foro debate donde vamos a conversar amistosamente sobre esta situación tan grave que nos corresponde a los pueblos como el nuestro frente a eso cuál debiera ser la actitud y cómo vamos tomando conciencia de que esto es algo que nos involucra a todos porque a todos nos va a afectar en forma muy dura. Bien, pues vamos a estar atentos entonces para este sábado 20 de julio a las 16.30 horas ahí en el sindicato de la construcción La Marina con 1 Norte aquí muy cerquita de la radio estará Eduardo Artés viendo el tema internacional con otras organizaciones nos encontramos ahí Gracias, nos vemos Un abrazo Muy bien Bien, pues hemos estado como siempre hacemos con Eduardo Artés cada día lunes acá en nuestro programa de la tarde chilena acompañándoles precisamente con los temas más importantes de carácter nacional e internacional internacional